Ok, aquí empezamos ya. Me acabo de enterar de que iba a haber una run de Super Castlevania 4, porque como ya he dicho, yo estaba aquí por Geta San Andreas, pero la verdad es que no me quiero perder Super Castlevania 4. Vale, creo que empezó un poquito tarde el time, pero como unos un segundo, dos segundos. Vale, ahí está. Porque si no estoy mal, Snowfuck puede llegar a sacar... bueno, ya no. Acaba de morir. Justo en el momento que lo digo. Le está costando la primera etapa. Vale, ha acabado. Y ahí están los dos. Y por si preguntáis, lo que acaba de agarrar es una de las letras de la frase completa que tiene que robar. No voy a decir cuál, por el spoiler, pero tiene que robar unas frases para poder esto... Completar un acertico y poder completar el juego con todas las pastas. El juego no acaba en el momento en donde él va al jefe final, por así decirlo. Sino que acaba cuando tenga todas las pastas. Vale. Otra cosa es que si os habéis fijado, ha cogido una especie de... algo de color dorado. Esas son unas piezas de puzzle. Si puedes explicar tú mejor lo que son las piezas de puzzle. Sí, la verdad. Completas el puzzle para poder completar una certify. Para que puedas hacer la categoría de todas las máscaras. Porque por ese puzzle, falta una máscara. Y la máscara que tiene ahora es esta, la del búho, creo que es la de Rammus. La de Rammus es la que le permite ver un poco más de lejos. Si estás familiar con Tony, estás familiar con Tony. Pues este juego, la verdad, si mueres prácticamente vas a repetir el nivel. O bueno, la parte del área... Pero es complicado. Aunque aquí pues... Mira, aquí ya murió. Cada parte... Se te vienen todos los enemigos y hacen ruido con el arma. Así que... Él utiliza la máscara de tigre para que... Porque, bueno... La habilidad que tiene la máscara de tigre es que le permita matar a los enemigos de un golpe. O sea, no necesitas dar arma. Porque si no tienes la máscara, pues lo dejarás nada más tirado en el piso y se levantará a agarrar un arma y a matar. Un poco. Un poco de randomness durante este juego. También, si te fijas, está en cada nivel de los primeros 16. Necesita pegar una pieza de puzzle. Vamos ya por el nivel... Bueno, dos más... Lo que estoy viendo es que en este juego se utilizan bastantes main menu guard para ir entre niveles. Sí. Vas a ver mucho la máscara de Tony por acá. Aunque no es la mejor máscara que si no estoy mal. Creo que hay otra. Este juego tiene una historia. Ok, creo que falló ese tiro de la escopeta por la puerta. ¿Sabes? En este juego hay muchos tipos de armas. Por ejemplo, en la mesa de billar hay un palo ahí de billar que puedes utilizar y lo puedes reventar en la cabeza o lanzárselo y encima clavárselo en la cara. Ahí estás, gracias. ¿Cuándo se cambió la máscara? La máscara se cambia al momento de iniciar el nivel. Y va, aquí en esta parte Jacket tiene que rescatar a una chica que ha sido drogada y empieza a tener una vida con ella. O sea, la invita al apartamento y es su nuevo. Ahí está. Es fácil cada vez. Sí. Y también podrás notar que probablemente voy a morir en la cabeza. Vale, el completo nivel en 43 segundos. Va... va más o menos bien del tiempo. Porque el momento en que morir, presas R y respawns. Así que, ¡yay! Puedes ponerte a ti de nuevo y de nuevo. Este es el verdadero juego de Speedrunners. Vale, lleva la máscara de Tony por lo que veo. ¿Saben? Gasta las balas de la escopeta porque la verdad pues... O tiene la opción de gastarlas para llamar a los enemigos o pues... Nada más utilizarlo para matarlo de un instante. Para poder matarte de una distancia. Pero a veces los enemigos es más fácil creo que pegarle de frente y que no te lleguen a dar un tiro. Esta segunda escena está bien. Esta escena está bien. Es realmente fácil de hacer. Dudo que pueda World Record, eh. Porque ya ha muerto en tres partes y en su personal best pues solamente ha muerto como... Tres, cuatro veces dirías. Estas son las estrategias. Me gusta como trataste de warner a la gente sobre los headphones, pero él hizo una estrategia más rápida que normal. He dicho la palabra headphone en tiempo para que todos puedan tener sus ojos volados. ¿Pero dices headphones en down? Algo que podría haberlo volado, hermano. ¿En qué engine está? Vale, creo que está hecho por Gaming Gear Studio y Pure Ingeny. Gracias por recordar. Ese juego... ha sido muy buen desarrollo. Lo han cuidado muy bien. Hay unos pequeños... no, por así decirlo, pequeños bugs que tiene el juego, pero eso ya es esto... No sé si lo veremos aquí en Star Bomb porque tiene que estar muy pegado. Que es en la parte donde Jacket se encuentra con Beaker y tiene que matarlo justo en el momento pegado a la pared para que pueda atrás. Lo cual se ahorra unos segundos dando la vuelta a una sala que tiene que acceder. No sé si la máscara de Graham, que es la máscara que ha ganado en el nivel anterior a este... ¿Laus se la ha puesto para este nivel? No sé si esa es la máscara que decías que era mejor que la anterior. Sí, creo que es esa. Vale, pues lo que vieron aquí fue a buscar una de las máscaras de la de Jones. Jones se encuentra básicamente en una jantarilla metida ahí y ya por real, por lo cual le queda muy poca vida y lo único que queda es solamente agarrarse. Algo que no estamos viendo aquí, pero para explicarles, en cada nivel que vayas completando el juego, Jacket siempre visita una tienda de video o de comida, así, para hablar con un tipo que le da las instrucciones que tiene que hacer. Y veo que no va a tener algo de problemas aquí. Vale Javi, que no tengo voz. Mi voz no es tan... Ok, ya acaba de matar al tipo del baño, un porrazo, la cabeza, lo acaba de cortar la cabeza. Vale, voy a aprovechar a un gatito volador que me acaba de matar. Si no estoy mal, creo que es el siguiente en donde se encuentra a Beaker para ir a matarlo. Por si no sabéis, Beaker es otro de los protagonistas en este juego. Y... Vale, voy a estar mandando mucho... ...hidratación a la comentarista y creo que vamos a estar terminando tomando un litro y medio. Hombre, beber agua es importante, eso no lo vamos a janear. Sí, pero no beberlo todo un instante. Oh, no, lo parrió el negro. Ok, ya los reventó los escopetazos. Para poder matar a ese negro hay dos opciones. O tienes una escopeta y le das dos escopetas, o... Bueno, a veces puedes darle uno, o utilizas la máscara de Donnie y le revientas un puño. Pero es más opcional, creo yo, que darle un... Un escopetazo. Vale, en este nivel... Aquí, en la empresa Phone World, tiene que apretarse con Beaker, que está ahí, bueno, como que sacando información de la compañía. Hay dos tipos de efectos finales aquí que se presentan. En este, pues, Jacket prácticamente gana al combate. Y tiene que esquivarle, por así decirlo, una de esas cuchillos de cocina para cortar carne. Que tiene que dárselo a... Bueno, que trata de que lo lance, Jacket primero, para que pueda... Procesirlo. Reventárselo en la cabeza. Pero... Tienes que esquivarle varios golpes. Y esperar que se lo lance. Y esperar el bug, que ahí vamos a ver. A ver si le sale. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah... No, no. Oh, no, sí, sí. Le salió. ¿Sí? Sí. Se lo pasó así, instantáneo a la parte. Teletransportación, eh. Vale, eh. Acabo de leer algo. Aplausos para él. Aplausos en el chat. Hashtag tira a LeoLogues. Acabo de acordarme algo. Matigur. Eh... El soundtrack de este juego es fantástico. El que uno de los que hacen la temática del diseño sonoro aquí, este juego, es esto... Lo puedes escuchar en YouTube o en Spotify. Es muy bueno. Sí. 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 La verdad... Es de la mejor. Es de la mejor. Por ejemplo, en esta parte es una buena... Muy buen soundtrack que tiene Hotter Miami de fiesta, estilo... Sí. La música ochentera siempre está bien. Sí. Y más cuando es una... tipo pista. Sí. Es la... La música ochentera es el principal motivo por el que estoy aprendiendo Vice City any person, la verdad. Es que, la verdad, la música de los tiempos... Hombre. Quien diga que no, es... Pues fantásticamente ignora mucho la música, eh. La música de estos tiempos era muy buena. Sí. Pero... Y el creador, Moon, que es uno de los que más creó pistas en Hotter Miami, eh... Decidió hacer la temática así ochentera, pero con... por así decirlo, de este año. Y la verdad, es muy bueno, realmente. A mí me encanta. Solo escucharlo cuando viaja. De hecho, creo que tiene más... como temática de bajos sonando el nombre. Ah... Y, pues, no lo captura. 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 Son... quince capítulos. Por si preguntáis. Y ya tenemos como la máscara de Ram. Y... Un escopetazo de un instante, la verdad. Muy buena. Este juego tiene mucha técnica, eh. Y el que... Quiera roniarlo... Mi respeto. Porque tengo que ser muy rápido. Sí, seguro que... La forma de apuntar es moviendo el ratón, ¿verdad? Sí. Hay que apuntar con el ratón. Se juega con... Las tecladas de WSD. El runner está jugando con teclado, obviamente. Porque está... Creo que es la opción para PlayStation, si no así pasa. No estoy seguro de la plataforma en la que se ve de este juego, pero... Vaya, se ve de la player camp que él está usando el teclado y ratón. Que no está usando... Mando. Ni el loco. No, es que para utilizar Mando sería un poco más difícil. Y... Creo yo que demoraría mucho más. Oh... Bueno, para... Para gustos colores, supongo. Por ejemplo, en GTA San André hay gente que juega con Mando. Bueno, sí. Pero... Créeme. Eh... En este juego, la verdad, el Mando no... No debería ser. Sí, no tiene... No tiene pinta de... De ser bastante cómodo. Mató a un enemigo desde lejos sin verlo, eh. Es saber la posición de todos los enemigos. Tardó 65 segundos en este nivel. Es mucho tiempo, para ser sincero. Sí. Vale, ya tenemos otra en las mancaras. Ahora solo falta completar capítulo 11. Sí, creo que lo ha hecho. En la línea de muerte. Este nivel es muy complicado. Vale, creo que... Creo que se ha equivocado haciendo el main, menu, warp o algo. No sé qué ha ocurrido ahí. Ah... Para que se... El World Record lo tienes no fast con 23 minutos y 3 segundos en esta categoría de todas las mancaras. Eran 23 minutos o...? Sí, sí. 23 minutos con 3 segundos. Vale, ya encontré otra en las letras, la N. ¿Tú? ¿Tú tienes que resolver el puzzle cuando te grabas las letras? Sí, sí, sí. No, por favor no me gustan de mi lengua. Estoy muy malo. Espero que todos estudien por el lengua al final de esta carrera, por ejemplo. Estás genial. Ok... Estaba leyendo un poquito. Es el del coche. No, es muy difícil. Bueno, no sé en qué sentido... ¿What? No está muriendo. No quiso morir en mi vida. Le reventó como tres escopetasos desde lejos. Nunca me movió. Esto es increíble. Y en esta parte... Tiene que tratar de reventar a todos los enemigos. Y luego matar al que estaba en el carro conducido. Lanzándole molotovs, por así decirlo. Y lo quemó. Ahí vemos un cuerpo quemándose. Podría decirse que este es uno de los bosses, sí. De hecho creo que es el segundo, si no estoy mal. El primero fue Beaker. El juego me llamó un cabrón. Y ahora me siento mal. ¿Vale? Capítulo 12. En este lo voy a explicar. Jacket sufrió, por así decirlo, como dolor, por así decirlo. Y lo fue como que sentado en el... Y pues ahora lo que tiene que tratar de hacer es escapar. Pero no puede hacer que la policía lo vea. Ah, y por cierto, la puerta subió ahí. Y... Ah, lo pillaron. No. No. Es por lo que nos llamó Snowfats. No. Es por la estrategia de Jack y Tosh. No. Vale, por si preguntáis por qué no puede moverse tanto es que le da la... Por así decirlo. La dolor en la cabeza. Y no le permite moverse durante un tiempo. Pero en este nivel, te mueves terrible. Como, yo estoy poniendo W ahí. Y me pongo a Snakes todo alrededor. Eh, ¿es Soran G? Eh, ese... Cuando te da... Que no te puedo ver. Eh, ¿te está dando el libro de nivel de la novia? No, él no cuenta como vos. Porque prácticamente te lo vas a encontrar como... Bueno, como su jefe, por así decirlo. Te valdría, pero... Vale. Cerró el juego y lo volvió a abrir. Creo que eso es para guardar algo de tiempo. Porque tiene que... Una escena muy larga. Así que es simplemente lo que hacemos es arrestarlo. Y aquí vemos por lo menos la empresa que ahora... No, es bastante rápido. Y ahora estamos de vuelta. Ese es el nivel del juego. Vale, este nivel para mí es el más complicado, por ser sincero. Porque... Si entras con un arma en este cuadro ahí en medio, que es como... Detector de... De cosas, o sea, metales. Eh... Empieza a sanar la alarma y todo el sistema empieza a venir. Y... Bueno, eso... Es un poquito complicado, la verdad. Bueno, ahí tuvo una buena habilidad de lanzar el arma, eh. Para simplemente activar la alarma y lanzarle un puñetazo. Vale. Se... Acaba de hacer un... Es uno de los errores que tienes que si le pegas... Eh... Un escopetazo a uno de los... Oficiales gordos esos ahí que... Ellos pasan del arco. Porque están heridos. Y... Creo que tuvo un... 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 Un parado de frames, por así decirlo. El... Jugador en la computadora, lo cual no es. Reminder, we played the updated version of Hotline Man, because the original version of it crashed. Oh no. Vale. Los ordenadores de la GDQ no son ese... Sí, los de la GDQ ahorita mismo están como... Vale. Ya limpió el restate. Ahora tiene que matar al... Por así decirlo... Al jefe... De la oficina. Y va a ser un poquito difícil porque creo que... No agarró armas para poder matar ahí. Y ahora sí se dio por agarrar armas porque la verdad es un poquito difícil pasar ahí. Tiene a RNG para cerrar esa parte. Sí. Eso también. Unplug tu printer. Sí, pienso lo mismo. Este juego incluso... No sé, necesito una computadora... Eh... Para decirlo pesada... O bueno, un buen proceso. Porque la verdad... No me parece... Bueno, no me parece de tanto procesador que pido. O sea, yo creo que es una computadora de una escuela. Esa es de los años de antes. Yo creo que sí. Sí. Sirve perfectamente para correr este juego. Me imagino. No parece que sea un... No tiene que ser un juego bastante que demande mucha... Vale, ya está terminando... Creo que vamos ya a la escena final, eh. Tiene las dos máscaras que era la de Sol y la de... Richards? Tienes... 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 Sí, por favor, clap. Un clap. Viene... Ah, no. Todavía falta una... Una... Sí, va por el... Le falta el capítulo 14. Si no... Si no recuerdo mal, has dicho que eran 15. 15 y luego vienen otros capítulos extras que van con Beaker. Que es como la opción de la historia, va. Entiendo. Así que prácticamente pues vamos a ver también la parte en donde Beaker juega. Y mata incluso a Jacket. O sea, ya no eres Jacket, ahora eres... Si no se muere, va a tomar un poco. Si no, va a andar por un poco y luego... El... 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 Ok, tengo uno de ellos. Tiene un poco de tiempo que el enemigo quede... 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 Por así decirlo, pegado en la... En... En... En la pared. Algo que también quiero comentar... Hay dos tipos de escopetas. La que es... Recortada y la que es... Larga, por así decirlo. Bueno, no recortada. Más bien es como la... A casual parte. Que uno encuentra en videojuegos. Así como la pesada. Y la larga que... En cada una tiene una opción. La... La pesada, por así decirlo. Eh... Mata enemigos de frente. Si. De un instante. Mientras que la otra... Mata enemigos y a la vez la bala traspasa. No. No, tengo que elegir a Rektik. Este es el año... Así que... Puede matar... Como... Tres, cuatro, cinco enemigos. Lo que quieras. Un tiro. Hmm. Por favor, dame esto a mí. Este es el único momento... Rektik... Ese jefe es fácil. Ese jefe es fácil, eh. Y lo que hace ahorita mismo es... Pelear con las panteras. Eh... Moradas. Con una... Con un trofeo. Con uno de los trofeos del tipo, eh. Y por lo que veo no mato a la... Ninja Persona. Exacto. Y bueno, se da un tiro en la cabeza porque quedó sin brazos y no quiere vivir así. Esa es escena final y... Bueno, el verdadero rey de la mafia es el que está en silla de ruedas. Y no lo vamos a mostrar en el evento porque... Eh... Contenido bastante fuerte. Obviamente nadie quiere ver al profesor Xavier morir. Sí, la verdad que no. Bueno, ya lo están viendo ahí. Pero... Sí, ya están viendo el resto... Vale, sí, lo han visto. Pero... Sí. Siendo la GDQ como... Eh... Ya de por sí me sorprende que hayan aceptado objetos en Andrea, así que... No me sorprende que hayan preferido quitar la cámara para... Otros tipos de juego también que me impresionan más. Sí. Ok, la parte 5. Las respuestas. Estamos en julio 23 y regresamos a... A PRI... No, bueno, mayo 3. Y ahora tenemos Viker. Y por si preguntáis, ese tipo era uno de los que trabajaba también en la organización. Así que... Prácticamente... Por si no vieron la máscara de cayendo. Ahí la ven. Me encanta que este es el único nivel en donde ponen unas puertas estilo... Cortinas. En el cual puedes disparar de... ¿Sabes? O sea... Es un restaurante de Japón. Sí. El 10 segundos. Sí. Óptimamente, creo que son como 16 segundos. Ok, ya terminó el nivel de Safe House. Y por lo que veo del tiempo, dudo que vaya a sacar Persona. O bueno, en este caso World Record. Sí. El juego no te considera como golpear Showdown. Así que tendría que ir a través como el Panther y todo. Sí. Este juego es muy bueno. ¿Cuánto se tarda en subirse las runs en YouTube? Mmm... La verdad... No sé ahí. Eso tendrían que preguntarle al estado. Ya son los que se encargan del nivel de Showdown. Ok, aquí se va a ver una parte de mis sangrientas. Reventándose entre todos. ¡Uff! ¡Uff! ¡Es increíble! Matado a 3 perros y a 7 perros. Y a como a 5 o 4 personas de un... Gracias. Muy original, ¿no? Cargarse 5 personas o 4 y 3 perros de un golpe. O dos. Estoy muy emocionado por este puzzle, hermano. Bastante... Sí. También va a tener que hacer el último nivel dos veces. No, Brandon. Podemos hacer dos diferentes. Eh... Por si preguntabas, el World Record que hubo fue de... Mr. Dino, que es un hispanohablante. Que hace parte de la comunidad también de Spirlo en español. Eh... Que sacó récord mundial en Eagle Island. Y vale, vamos a... Vamos a la escena. Eh... Por así decirlo. Opcional. Y bueno, se cargó a Jacket ahí de un... Que era pasárselo a la pared. Solamente con... Reventarle una patada en la caja. Muy sangriente la verdad de este juego. Bastante la fe. Sí. Y bueno, lo bueno es que está pizzeleado y todo eso. Y bueno, no tenemos que ver cosas malas. Sí, eso es lo bueno, supongo. Vale. Y prácticamente aquí es donde vamos a... Investigar para la última... Que es la... Bueno, no la última. Por eso decirlo, la última opción. Y ahora tenemos que... Completar las letras. Si no estoy mal, creo que ya las tiene. Pero... No. No, creo que le falta una letra. Y antes de esto suceda... Spoilers. Falta la... Capítulo número diecinueve que es... Ahí está. Ahora vamos a hacer el puzzle y resetear el nivel por accidente. Puedes ver que lo he hecho mucho. Vale, ahora pensáis. ¿Cuál creen que será la frase secreta? Oh, no. Oh, no. Estoy beefing it. Es realmente difícil, lo prometo. Mmm... Ya veo unas pastas palabras. Hay un hueso ahí, ¿no? Y veo que... No recuerdo ni de la frase. Vale. Vale. ¿Qué si Manny Pardo... No, no termines esa frase. No es verdad. Él nunca haría eso. Un saludo. Ok, ya creo que lo podemos decir. Ok, ya creo que lo podemos decir. I was born in the year. Born in the year, ¿verdad? Sí, Tai Tai. No, no queremos que lo quede. No, ahí está. Ok, y esto desbloquea el secreto. Por así decirlo. El secreto de... De la máscara. Que faltaba. Aquí tiene una conversación ahí, donde ya prácticamente le saca el secreto. Tienen la opción de matarlo, ¿sabes? Y... diría que time. GG. Y la última máscara. Creo que... Van a mostrar... Van a mostrar algo, eh. Bueno, está mostrando las máscaras. Sí, está viendo. Sí, y esta es una de las máscaras que tiene una... Una herramienta, para así decirlo. Que es como un taladro. Lo que hace es... Tumbas al enemigo y le puedes taladrar. Sí. La cabeza. Sí. Lo cual es todavía más sangriente.